Tipos de cuerda y sus características y cuidados Esto es un tema que siempre nos preguntan Y hoy día vamos a aclarar para que todos puedan tener Cuerdas en sus casas y puedan practicar Y sepan que están haciendo lo correcto Existen diversos tipos de cuerda Esto puede variar desde la estructura El material y el tipo de resistencia Pero para las aplicaciones de bondage Se recomiendan principalmente dos Las de algodón, por su facilidad de uso y poco daño Y las de yute O en este caso si no es de yute Cualquier fibra natural Como lo vamos a ver más adelante Y las sintéticas son las que más indico que eviten Ya que estas generan a veces quemaduras por roce E incluso alergias Entonces vamos con lo primero Estructura de la cuerda La estructura de la cuerda está dividida en dos partes Una que es el alma Y la segunda que es la camisa El alma corresponde a una cuerda interior Que puede tener esta Que puede ser de cualquier material Desde otro tipo de cuerda Incluso está de acero Y esta puede representar entre el 65% Hasta el 85% de la resistencia de la cuerda Y la camisa Que es la envoltura exterior de la cuerda Que es lo visible Que es lo que vemos Que recubre esta alma Y esta puede tener entre un 15% Un 35% de resistencia total de la misma Las cuerdas que ocupamos en bondage Generalmente no tienen alma Ya que solamente tienen recubrimiento exterior Esto yo creo que lo han visto mucho En la cuerda de algodón Que cuando cortamos la cuerda de algodón Se cuenta que no tiene nada dentro Y la cuerda de yute Que no tiene nada en su interior Materiales de cuerda Existen dos tipos Así como dos grupos generales Que son los naturales Materiales naturales Y el segundo grupo Que es el sintético Y en los materiales naturales Tenemos el yute El algodón Y el cáñamo Tanto el yute como el cáñamo Son materiales bastante buenos Para poder practicar Tienen una excelente opción Al momento de realizar aplicaciones Tienen una terminación bastante bonita Es una cuerda bastante elegante Pero tiene un gran problema Que al momento de ser mojada La cuerda de yute Como lo comentaba en otros videos Esta se pone dura Y nos podría traer algunos problemas Por lo cual No recomiendo que cuando se hagan aplicaciones Que haya fluidos O se lance agua Estén las cuerdas Se mojen las cuerdas La otra es la de algodón La del yute Antes de terminar Necesita un proceso Un proceso de ablandamiento O por decirlo así Por un proceso de habilitación Para el uso Que es bastante extenso Hay algunas guías en internet Yo recomiendo Cuando van a ocupar cuerda yute Quizás la primera la compren Y la segunda la pueden hacer ustedes Pero eso ya depende de cada uno Y la de algodón Es una cuerda bastante sencilla Fácil de obtener Es mucho más barata que el yute No necesita tanto tratamiento Se puede lavar Sin ningún problema Y el único problema Que tiene esta Es que cuando se estira Presenta O sea cuando está en tensión Tiende a estirarse Y esto puede ser un gran problema Al momento de hacer una suspensión O otra cosa Por lo cual Yo no las recomiendo Para suspensiones Pero si Las recomiendo Para la gente que está empezando Indiscutiblemente Si tú estás empezando Parte con el algodón Esa es la mejor recomendación Que yo te puedo dar Y en cuanto a los materiales sintéticos Tenemos las de nylon Y las de MFP Ambas pueden ser lavables Son muy baratas Pero el problema Es que son muy rígidas Y al momento de hacer Alguna aplicación Puede ser que nos causen Algún problema Y lo otro Que estas cuerdas Pueden producir quemaduras Y eso es muy peligroso Ahora vamos a revisar Características de las cuerdas Las cuerdas tienen principalmente Tres características Que son la carga de rotura La capacidad de elongación Y la fuerza de choque La carga de rotura Corresponde Al punto máximo Que pueden soportar En kilos Las cuerdas Y esto tiene mucha relación Con el diámetro De esta Entre más gruesa Tienen mayor capacidad De sostener De soportar Un peso La capacidad de elongación Corresponde a cuando Un cuerpo cae La cuerda La cuerda va a tender A estirarse Y es esa capacidad De poder estirarse Ya Nosotros En las aplicaciones De Chivari O Ondas Pasan a segundo plano Ya que no tenemos Muchas veces caída Salvo en algunas suspensiones Que puede haber el riesgo Que la persona baje O yo la haga caer De alguna manera Y la cuerda Necesite estirarse Ya Y la fuerza de choque Que se conoce Como la energía Que se produce En el impacto Que recibe un cuerpo En una caída Cuando la cuerda cae Se empieza a estirar Y realmente llega Un punto en que Tiene que contraerse Y ahí se produce Esta fuerza de choque Entonces Hay que tener mucho cuidado Con esos otros factores Y de cara a lo que Nosotros hacemos A las aplicaciones Hay dos factores Que son súper importantes Que es el estiramiento Que es la capacidad Que tiene una cuerda De estirarse Y lo que se va a poder Prolongar Como pasa con la cuerda De algodón Que cuando yo la estiro mucho O la pongo mucha presión Tiende a colapsar Y se empieza a estirar Y la atadura Como se empieza a estirar Se empieza a adelgazar Y esto produce Que mis ataduras Se empiecen a correr O podría tener algún accidente Y el otro Es la tasa de quemaduras Y la tasa de quemaduras Corresponde a la A la probabilidad Con que una cuerda Por un material Te puede quemar Y eso se da Principalmente En las cuerdas Sintéticas Es mucho más fácil La tasa de quemaduras Es mucho más alta Que en un material natural Adicionalmente Debemos saber O sea De acuerdo a esto Debemos saber Cuál es la duración Que tendrá la cuerda Y esto Dependiendo de De las indicaciones Que nos da nuestro fabricante Que nos dice Cuánto es la tasa Que va a tener De quemadura La fuerza de choque La capacidad de elongación O la carga de rotura Nosotros podemos determinar Cuánto van a durar Estas cuerdas Entonces es súper importante Para nosotros Poder detectarlo Y hay gente Que dice Que las cuerdas Son para toda la vida Y eso es mentira Porque son desechables Y yo recomiendo Botarlas En cuanto encuentren Algún detalle O algún problema Con la cuerda Sobre las cuerdas Que nosotros vamos a ocupar Para aplicaciones De bondage Echibari Están Hay algunas recomendaciones En internet Que siempre dicen Que entre 6 a 8 milímetros Incluso 9 milímetros Puede ser un buen tamaño Con la cuerda Y la verdad Funciona bastante bien A mi me gusta 7 milímetros 8 milímetros Anda súper bien Las muy delganos Me gustan mucho Porque como a mi me gusta Hacer suspensiones Me da un poco de cosa Siento que se pueden cortar Más fácilmente Y es así Y yo la intento evitar Pero entre 6 a 8 milímetros Aún así Va a depender De lo que nosotros Queremos hacer Y lo que queramos mostrar Porque hay aplicaciones Que con cuerdas muy delgadas Se ven muy bonitas Y otras que con cuerdas Muy gruesas Se ven muy bonitas Y dependiendo De lo que nosotros Queremos hacer En nuestra sesión Lo otro es la longitud Se recomienda De 7 a 9 metros Ya para poder hacer Una aplicación normal Pero que pasa Que hay aplicaciones Como el Carada Que siempre quedamos cortos Y necesitamos cuerdas Más largas Yo lo que recomiendo Es tener un grupo Un set de 7 a 9 metros De ese tamaño Y otros Y algunas pocas Unas 2 o 3 Que sean de Sobre 9 metros Hasta No sé Hasta unos 12 metros No más allá 14 es mucho ¿Por qué digo que 14 es mucho? Porque Entre más larga la cuerda Es más difícil desatarla Entonces puede generar Muchos problemas También así Con las cuerdas Que tienen un diámetro Más grueso A veces Es más complicado Trabajar con ellas Y lo otro Que es importante Dependiendo del tamaño De nuestro Play Partner Va a ser lo que vamos A necesitar de cuerda No es lo mismo Amarrar a una persona delgada Que una persona Que está mucho más gordita En cuanto a los colores Esto dependerá Netamente de lo que tú quieras hacer De lo que quieras expresar De lo que quieras mostrar Hay gente que refiere A las cuerdas de color negro Rojas Verdes Yo he visto un montón De tipos de colores Y esto es Dependiendo de lo que tú Quieras hacer No de lo que te digan Que debe ser Ya no hay un reglamento En cuanto a los colores En cuanto a las terminaciones Existen un grupo de terminaciones Que son los nudos Estamos hablando de terminaciones La punta de la cuerda Están los nudos La aforra Encintar y fundir El nudo es cuando yo tomo la cuerda Simplemente la amarro En una punta Que es lo que yo generalmente hago Aforrar es cuando yo tomo un hilo Y enrollo un hilo en las puntas Ustedes yo creo que lo han visto Mucho en mis cuerdas Que algunas tienen un hilo morado Encintar cuando tomo mi cuenta Mi cuerda Y le paso una cinta Una huencha aisladora De esa eléctrica Sirven bastante También pueden funcionar Y lo otro que es fundir Cuando yo tomo un material sintético Y en la punta Yo comienzo a Tiene que ser un material Termo retráctil Y yo empiezo a fundir la cuerda Con la goma Ya Ahora vamos a ver Cuidados, uso y conservación De las cuerdas Hay un grupo de puntos Que nosotros tenemos que tener Bien claro Para poder mantener nuestras cuerdas Y uno es Comprar la cuerda adecuada Al uso que vamos Específico Que le queremos dar Si vamos a hacer aplicaciones De bondage Ocupemos cuerdas de bondage O que sirvan para bondage No ocupemos cuerdas Que no corresponden Realizar una ficha de la cuerda A notar el uso de la cuerda Y el tiempo Y el tiempo de la incidencia De la ficha de la cuerda Yo en mi caso No tengo una ficha Pero si tengo muy clara La fecha en que la compré Para que la he usado Y como la estoy usando Así que Cuando yo ya creo Que es momento Debo cambiarlas Las cambio Incluso A dañar Y hay que tener cuidado Intentar evitar En lo posible El contacto de la cuerda Con tierra Arena Y con cualquier otro material Que pueda introducirse Por la camisa Y la pueda desgastar Obvio Después de cada uso Revisar la cuerda Buscando bultos De presiones Cambio de rigidez Agujero de la camisa O muchas pelusas Esto lo pueden hacer Cuando la van a guardar La enrollan Y se dan cuenta En que punto La cuerda puede estar dañada Lavarla solo con agua Si esta muy sucia Si no esta muy sucia No la laven No es necesario Ya que empiezan A degastarla también No es poner la cuerda Productos o gases químicos Secarla lejos De fuentes de calor Y del sol Guardarla en lugar Fresco y seco Y jamás cerca De productos químicos Como lo mencionamos Anteriormente Guardarla seca Sin colgar Sin nudos Y enrollada Floja Vamos a mostrar un nudo De como se enrolla Esta cuerda Un poquito más adelante Para que puedan entenderlo Y cuando eliminar la cuerda Super sencillo Cuando yo detecte Bultos Depresiones Cambio de rigidez Agujeros en la camisa O simplemente Cuando yo considere Que sea necesario Si yo veo que mi cuerda Está mala Hay que botarla Y bueno Y cuando el fabricante Te dice que Se acabó su periodo Si te dice que son Tres años Botarla Las cintas Yo no recomiendo Mucho ocupar cintas Para aplicaciones Ya que son sintéticas Y es difícil Desatarlas Las ocupamos nosotros De repente Pero como una clase De seleccional Y no es como Lo normal Y yo como recomendación Personal ¿Qué cuerdas Recomiendo usar? Recomiendo para la gente Que está iniciando Comprarse un pack O hacerse un pack De cuerdas De 5 a 7 milímetros Con un largo De 7 metros Entre 3 y 5 Está bien Y para los que son Más avanzados Que comiencen Con un pack Ojalá De 5 a 7 cuerdas De yute De 7 metros Cada una ¿Y por qué digo 5 a 7? Porque Generalmente la gente Que tiene yute De repente Quiere hacer Cosas más complejas Ya más tiradas Más cercanas al chivarí Y qué pasa Con las de algodón Mucha gente Está practicando Está iniciando Y hace muchas cosas Más asociadas al bondage Entonces yo recomiendo Eso para iniciar